En angustias y en pruebas, en tristeza y aflicción, me pregunto muchas veces, ¿dónde está mi Dios? Cuando cruzo el valle oscuro, entre viento y tempestad, algo dentro de mi alma, me pregunta, ¿dónde está? ¿Por qué te amantes, alma mía? Mira hacia el cielo que ya pierde tu soporo, el mismo Dios que de la muerte te ha librado, está a tu lado para darte dirección, ¿por qué te amantes, alma mía? Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Espera en Dios porque aún ella la vale, porque de Él viene tu salvación. Cuenta las veces que me he visto en aflicción, siempre fuiste mi socorro, mi ayuda y protección. Aunque el mundo no lo entienda, yo lo digo con fervor, En mis pruebas y aflicciones, siempre tú serás mi Dios. ¿Por qué te amantes, alma mía? Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, Cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, mí, en mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Porque te apades, alma mía, miraste al cielo que ya viene tu socorro. El mismo Dios que de la muerte te ha librado, está a tu lado para darte dirección. Porque te apades, alma mía, cuenta las veces que el Señor te ha ayudado. Espera en Dios porque aún es de alabarle, porque de Él viene tu salvación. Porque de Él viene tu salvación. Amén. 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 Amén.